Si se sienten en la mesa a concentrar con nosotros, tengan su estado de fuerza operativa. Que nos vamos a traer a decir realmente cuántos elementos operativos tiene cada persona. Aunque no lo crean, vamos a concentrar en otra edad. Y ya saben cuántos elementos operativos tienen, cuántos elementos operativos tienen. En esta forma, les vamos a traer cuántos elementos van a traer sus operaciones. Y ya saben, la verdad es que el desempeño y el desempeño, por lo cual los exorbitos van a tener un descanque para que no tengamos estas preocupaciones. No, pero yo sí evalué, yo sí evalué las oportunidades, evaluación de desempeño. Por favor, mándenos sus avances de evaluación. ¿Qué es el desempeño? Porque si ustedes están en manos de su evaluación, por más que niña, tienen que decir. Sus avances, entonces para 2015, yo les voy a decir que se necesita para si nada. Y el caso de que no tengamos la trepa, si no te vas a traer los niños, pero no te vas a traer los niños. Ah, bueno, entonces, tengo la de la tarjeta de los que no te vas a traer los recursos. Gracias.